¿Qué es el director de Recursos Humanos de Terrazos del Pilar? ¿Qué es el director de Recursos Humanos de Terrazos del Pilar? Tener mucha empatía con el propio proyecto que está haciendo el alumno y en esa buena sintonía y en esa buena relación aportar lo que desde mi modesta experiencia pueda hacer sobre ese trabajo, sobre ese proyecto. Considero fundamental que después de una serie de horas y de tiempo de formación y tal, que tenga la posibilidad de plasmar en un proyecto de carácter totalmente práctico, o sea, de aplicación a la empresa, poder plasmar los conocimientos en un área concreta, en mi caso es toda la análisis y descripción de puestos de trabajo que son las bases para el desarrollo de toda la política posterior de Recursos Humanos. Casi todos los proyectos que he tutorizado han tenido una aplicación práctica en las empresas donde se han hecho, con lo cual ha sido bastante satisfactorio porque estás viendo cómo se fundamenta toda la política de Recursos Humanos en este primer proyecto. Para la empresa siempre es positivo no solamente por la aplicabilidad muchas veces de esos proyectos en un proyecto real, sino también porque tú mismo haces un autoanálisis de aquellas cosas que tienes en tu empresa que puedes mejorar, aquellos que están bien, aquellos que están mal, y el propio alumno también te aporta esa visión del extraño, de alguien que no conoce y esa frescura de alguien que sale con toda la motivación y con todas las ganas de poner en práctica ese tipo de conocimientos que acaba de adquirir. Muchas veces esa desconexión entre formación académica, formación máster y empresa, pues bueno, parece que son mundos distintos, o sea, parece como que los objetivos de una y otra son distintos. Y efectivamente con estos proyectos lo que vemos es que hay muchísima relación, o sea, se pueden cubrir necesidades de la empresa y necesidades de la universidad mediante la realización de estos proyectos.